... Ahora te pido una breve reflexión acerca del rol o la importancia que tienen los museos dentro de las sociedades. Mira, yo sé, más allá de ampliar el patrimonio, yo pienso que nuestra función sería como proteger y dar a conocer de una manera didáctica el objeto, el patrimonio que hace a la ciudad para conocerlo un poco más. Pienso que cada vez tenemos que tratar de abrir más nuestras puertas y ver la manera de poder llegar al público en general. Es decir, de esto que nosotros llamamos museo urbano, que es nuestro proyecto, que es dar a conocer pintando murales, exhibiendo, contando a la gente, yendo a distintas instituciones. Yo pienso que es abrir un poco más para que invitar para que la gente pueda venir. Una vez que nosotros damos a conocer de una manera didáctica, de una manera más, yo no sé si llamarla dócil, pero abierta, accesible al público, la gente se va a aproximar más. Yo pienso que es un compromiso que tomamos y puedo asegurar que los otros museos también tomaron esa responsabilidad de poder dar a conocer, no solamente el proteger y el preservar y el cuidar el patrimonio, incrementar el patrimonio, que son cosas muy importantes, sino también el dar a conocer. Porque de nada serviría que nosotros los protejamos y los tengamos acá adentro. Y la idea es que el público pueda participar.